El Instituto Municipal de la Mujer de Oaxaca de Juárez realizó el Seminario de Defensa Personal para las Mujeres, diseñado por el instructor Carlos Sosa, a fin de que las víctimas de maltrato en casa o fuera de la misma tengan la habilidad para que sepan manejar la situación y salir bien libradas de esta problemática. Además de este seminario, la directora del Instituto, Eva Patricia Bravo Espinosa, detalló que el fin principal del mismo es empoderar a las mujeres y todas aquellas que pasan por una situación difícil pueden apoyarse a través de los servicios, programas y áreas de apoyo para las mujeres como el área jurídica de primer contacto. Además se encuentra con un Centro de Atención a Víctimas de Violencia, un programa para el fomento de la actividad productiva entre las mujeres, por mencionar algunos. Tenemos un Centro de Atención a Víctimas de Violencia donde se les resguarda, se les brinda refugio, se les da alimentación, calzado, vestido, se les empodera, se desarrollan sus capacidades y se les brinda toda la atención integral de tal manera que cuando ellas egresen de este centro, ellas puedan reincorporarse a la vida cotidiana y ellas puedan desempeñar algún trabajo. Tenemos otro programa, especialmente aquí en las oficinas del Instituto, que es fomentar la actividad productiva entre las mujeres y hay capacitaciones, por ejemplo, en materia para elaboración de jabones, para elaboración de arte en glicerina, reciclaje, diversos productos que ellas puedan desarrollar invirtiendo muy poco y teniendo utilidades que puedan ser considerables y que les permitan generar ingresos para sus familias. A pesar de que se han incrementado las estadísticas de mujeres violentadas en la capital, detalló que gracias a las campañas se han resuelto un buen número de los mismos. Del 2013 a la fecha se tienen registrados 198 expedientes legales, del cual el 40% se ha resuelto a favor de las usuarias. Sin embargo, la idea principal es la prevención de cualquier tipo de violencia y el fomento de la cultura de la denuncia entre las mujeres. Porque muchas veces ellas no denuncian o no quieren denunciar precisamente porque son sus parejas o son los padres de sus hijos, entonces ellas no quieren hacerlo. Sin embargo, lo que queremos concientizar es que denuncien, que prevengan la violencia con las niñas y los niños y evitar precisamente alguna situación de otra naturaleza. El Instituto realizará este tipo de seminarios en las colonias y agencias identificadas con más altos índices de violencia hacia las mujeres, lo anterior en el marco del Día Internacional de la Mujer. Con imágenes de Rafael Vargas, para MDM Televisión, Celestino Chacón.